El sentimiento que aflora de este proyecto, tenemos que trasladarle también. Si se han abierto ventanas a la esperanza, si hay nuevas líneas de investigación que no existían hasta hace bien poco, si están revolucionando los tratamientos, son pasos que se dan y reforzando también con esa sensibilización social, pues creo que entre todos podemos avanzar más. Un lugar donde curemos o traemos de curar la enfermedad y consolar el dolor, sino que también seamos capaces de generar salud. Y el arte, por supuesto, es una forma más, un vehículo más de generar salud y de visibilizar proyectos y situaciones en las que una situación de enfermedad, a través de la cultura en este caso, se visibiliza de una manera mucho más cercana y de una manera mucho más, con mayor sensibilidad para poder llegar a toda la población que se conozca esta problemática. Retratos con esperanza, digamos que es un poco avanzar un poco en el proyecto en el que se aúna la innovación y el arte. Aquí se incorporan cuatro artistas plásticos en lo que, a través del vídeo que hemos visto, hacen una entrevista a las pacientes y familiares. En este caso se ha incorporado el familiar de una persona que participó en el primer proyecto fallecida y esto es interesante porque el cáncer de mama metastásico no solo te afecta a ti como paciente, pues toda tu familia también tiene que adaptarse a las nuevas situaciones. ¡Gracias!